Hola, soy Eduardo Senante, farmacéutico experto en termocosmética y nutricosmética. Y hoy os vengo a hablar de Beauty of Ocean. Ya lo sabéis, la marca de cosmética coreana que lo está petando en todo el mundo. Su famoso protector solar ha inundado y sigue inundando las redes y ya se ha situado entre los más vendidos a nivel mundial. ¿Queréis saber cuál es mi opinión sobre este protector solar? ¿Queréis saber cuáles son los 5 productos de Beauty of Ocean que me compraría sin pestañear? Os lo explico hoy en el blog de farmacioconante.com Gracias por ver el video.